Estamos aquí en el observatorio de Gungma y el observatorio está en este lado. Tiene tres cúpulas, dos son para ver los planetas en la noche y uno es para ver el sol. El que se ve el sol se refleja en una mesa y se puede ver las manchas solares que están pasando. Vamos a ver aquí, en el lado de aquí, todo este lado, vamos a ver los monumentos. Esta es una copia de lo que hay en la India, en Jaipur. Yo hace años, en los 90 viajé a la India medio año y conocí este observatorio que está allá. Y tiene la diferencia entre este observatorio y el que está en la India, radica principalmente en los grados de inclinación al sol. Japón está más o menos a 36 y la India, no estoy seguro, pero debe estar en 25 por ahí más o menos. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Pero si podemos apreciar la inclinación de cada monumento, por ejemplo, los que están allá al fondo, podemos ver que están más inclinados hacia el sol. Y los que están aquí están más parados. Cuando, por ejemplo, en mi casa yo tengo paneles solares y para ponerlos para que los paneles solares estén siempre a 90 grados, lo que tenía que hacer era 23 grados es la inclinación del mundo, del globo terráqueo, más la inclinación de la ciudad donde uno vive. Eso me da más o menos como 55 grados en mi casa. Eso lo que tengo que hacer es ponerlo para que esté a ese mismo ángulo justo en lo que viene a ser el mes de febrero. Entonces, dependiendo los meses van a cambiar y es por eso de que todo lo depende de la estación, cambia el ángulo. Por ejemplo, en verano el sol sube mucho más y en invierno sube más o menos solamente a 20 grados. Entonces tiene que estar más parado y esto hace que todos tengan una inclinación diferente. Aquí atrás mío está el reloj solar que en Japón viene a ser el más grande, pero originalmente está en la India. Está a una escala de una tercera parte. El de la India tiene 28 metros de altitud. Pero como se lee este reloj solar, hay una onda que dependiendo el mes va cambiando la forma de ver la hora. Entonces, por ejemplo, hoy día estamos primero de septiembre. Entonces lo ponemos aquí, primero de septiembre y vemos que justo coincide con el cero. Por ejemplo, si estuviésemos en julio o en mayo, en mayo le tendríamos que agregar unos 4 minutos. Y si estuviésemos, por ejemplo, en enero le tendríamos que quitar, por ejemplo, unos 10 minutos o unos 15 minutos dependiendo el día y el mes. O si estamos en el mes de noviembre, le tendríamos que aumentar 15 minutos. Otra de las cosas que en Japón también tiene cuando uno ve el reloj solar es la hora japonesa. Está hecha con una medición que se hace en la ciudad de Hyogo, que está a la mitad más o menos de Japón. Está un poquito más abajo de Kioto. Esto, para verificar cuánto es la diferencia entre Kioto y la zona donde estamos ahorita, que es el observatorio de Gungma, le tendríamos que sumar 4 minutos. Esto, 4 minutos por grado. Estamos 4 grados, así que son 16 minutos que se le tiene que sumar a la totalidad, que es la distancia entre Hyogo y Gungma. Y eso nos va a dar la hora exacta. Entonces vamos a ver ahorita qué horas son según el reloj solar. Entonces podemos ver que este es el reloj solar y vamos a ver. Estamos aquí y vamos a ver que la hora nos dice. Por ejemplo, ahorita son 3 y 35. Y aquí nos dice que son las 3 y 50. 3 y 50, que tendríamos que quitar 16 minutos, que serían los 16 minutos, más restarle casi el minuto que tiene la onda. Entonces nos daría aquí la hora exacta. Entonces se tendría que ver cuál es la onda en la que estamos hoy día, más la diferencia horaria que tiene el país, en qué ciudad se hizo la señal horaria, y a eso quitarle los minutos y ver la onda y nos dará la hora exacta. Es más exacto que el reloj que uno tiene. Aquí en estos monumentos podemos ver, según la estación, que en realidad es dependiendo el horóscopo, en qué parte del horóscopo estamos. Por ejemplo, estamos ahorita en septiembre y en septiembre estamos aquí más o menos, Shoyo. Vendría a ser la estación en la que estamos y este es en el que tenemos que ver. Entonces, ¿cuál es el que nos tocaría ver? Vamos a ir allá en la parte de atrás. Todos los que están para este lado son las estaciones de verano y las que están atrás son para las estaciones de invierno. Entonces, según esto, nos tocaría ver en el último que está en la parte de atrás. Entonces, vamos a ver para que vean cómo es que se leen las estrellas en estos observatorios. Entonces, para ver cómo funciona este sistema, uno lo que tiene que hacer es aquí hay unas marcas y en la parte de arriba hay otras marcas. Uno tiene que observar de esto hacia el lado de allá, de esta forma. y esto en la noche podemos ver las estrellas y dependiendo de la estación vamos a poder ver cuáles son las estrellas dependiendo la estación en la que uno está. Uno ve el lado ranurado y ve el lado ranurado de la otra pared y al otro lado se va se va poniendo las estrellas. En el caso del reloj solar la inclinación está directa hacia la estrella polar. Entonces, esa inclinación que tiene va a dar siempre a la estrella polar. Parte de atrás está el símbolo del horóscopo al que representa cada mes. Por ejemplo, en este caso está aquí y el mes que representa. este no sé qué símbolo del horóscopo es. Y en la parte de aquí tenemos una copia del Stonehenge es de Inglaterra que es lo que nos indica esto es la como en la antigüedad podían ver el atardecer todas las estaciones a través de puntos que los marcaban y aquí vamos a darnos cuenta este es lo que viene a ser el Stonehenge japonés. En la parte de aquí hay un centro y si uno ve en acústica vamos a ponerlo aquí. Estoy parado justo en el centro y podemos ver este es el centro y es por eso que cuando uno hace la acústica en este lado hay un eco a pesar de que está todo abierto y según lo que se dice Sabín cuánto es la relación que tiene una sala en este caso estaría casi todo el 100 el más del 50% estaría abierto por toda la parte del techo y todo lado estaríamos hablando de una relación de pared de más o menos tal vez 20% nada más está todo abierto y podemos ver que dependiendo el punto va cambiando esto nos indica de cómo se hace la acústica y justo en el lado del centro la acústica se va a acumular es igual cuando yo hago unas palmas se acumula el sonido el sonido que rebota aquí va a rebotar allá va a rebotar y se va a acumular en este punto y es por eso que da ese efecto yo me puedo salir simplemente un metro y cambia el sonido pero si yo me voy más y 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 Este es el efecto del eco. Y bueno, y siguiendo con lo de la astronomía, podemos ver que en este lado, para este lado hay tres pilares. Este es donde va a salir el sol, cuando va a salir en septiembre y cuando va a salir en invierno. Y en el lado de aquí, es por donde sale el sol. Hay unos pilares, no sé si se llega a ver en la cámara, aquí. En la parte de ahí al frente, hay unos pilares, es ahí donde va a salir el sol. Y en el lado contrario es lo mismo, pero el atardecer, cuando oscurece. Y otra de las cosas de esto del Stonehenge, es las columnas van a dar una sombra que va a llegar a este punto. Y va a ir recorriendo, dependiendo la posición del sol, va dando una estación diferente. Esto en la antigüedad daba los días festivos, que antiguamente se decía de que cada mes tenía 28 días. Y al final, en diciembre, faltarían unos, dependiendo si es bisiesto o no, faltarían unos días. Esos eran días festivos, los días que sobraban o los días que faltaban, vendría a ser. Otra de las cosas que les quería comentar hoy día, era antiguamente, usando estos aparatos, cómo se podía medir la distancia hacia lo que era el sol, la luna. Y para eso, cuando no habían aparatos, hace más o menos 300 años antes de Cristo, ya se medía la distancia entre nosotros y la luna y nosotros y el sol. ¿Y cómo se hacía? Hubieron dos personas, Eratóstenes y Aristarcos, midieron la distancia. ¿Y cómo lo hacían? De una forma relativamente fácil. Cuando el sol está con la luna enfrente, uno podía estar parado y justo en ese punto, si uno veía un poco más hacia un lado y hacia el otro, que vendría a ser la distancia de nuestros dos ojos. Crea un ángulo. Ese ángulo lo podíamos medir. Ese ángulo nos daba que había una distancia entre la tierra y la luna y ese ángulo iba a continuar con la medida del sol. Pero lo que no se sabía era la distancia. ¿Cómo medir la distancia de la tierra a la luna? Entonces lo que hicieron es, cuando había un eclipse, vieron cuánto se demoraba entre la mitad del eclipse al empezar y la mitad del eclipse al terminar. ¿Cuántos minutos duraba? Eso era el tiempo de recorrido que iba a tener la distancia entre el sol y la luna. Eso se podía hacer con un ángulo, poder ver si ya sabíamos el ángulo que forma el sol con la luna, podíamos a 90 grados saber cuál era el ángulo que iba a crear la tierra con la luna y así medir la distancia sin poder llegar a ese punto. Es como cuando nosotros tenemos esta columna de aquí y vemos otra. Ahora vamos a hacerlo. Podemos medir distancias. Por ejemplo, si yo quiero saber la distancia de esta columna, cuando lo veo en este ángulo, puedo ver la columna siguiente. Y si yo paso al otro lado, hasta el punto donde puedo ver la siguiente columna, puedo medir cuántos pasos he hecho y ya puedo saber el ángulo que va a haber hacia el otro lado. Y de esa forma, puedo saber cuál es la distancia que va a llegar hasta la siguiente columna. De esa forma, los antiguos griegos pudieron ver cuál era la distancia que había entre el sol y la tierra y el sol y la luna. No era exacto lo que midieron en esa época, pero para hacer 300 años antes de Cristo, ya habían dado más o menos cuál era la circunferencia de la tierra, cuál era la distancia entre la tierra y el sol y la tierra y la luna. Y es aquí que se puede ver cómo es el ángulo que va a dar. Entonces, este sería el oeste, este sería el este, vendría a ser este el norte y este el sur. Y dependiendo la salida del sol, va a coincidir con una de las columnas y unos puntos que están marcados en el suelo. Esto es la salida del sol y esto es el atardecer. En el suelo podemos ver que hay unos puntos y estos puntos, con estos postes, van a dar el punto de salida del sol y van a coincidir con estos pilares. Y ahora que estamos 4 de la tarde, ya dentro de un rato va a atardecer y vamos a ver que en el lado contrario va a marcar dónde es que es el atardecer. El monte Fuy estaría en ese lado, aunque hoy día no se ve, pero estaría más o menos entre los dos árboles que están ahí. Tenemos el telescopio, el observatorio principal y aquí tenemos el que es el del sol y el más pequeño que está al fondo. Y la parte de aquí a mi lado está el observatorio del solar y en la parte de atrás estaría el Stonehenge japonés.